hola cómo están espero que se encuentren bien los invito a jugar lotería cual carta les gusta trate de hacer las cartas de cuatro figuras nada más para que no esté tan tan grande cuando juguemos que es rápido ganen aquí tenemos las cartas para gritarlas va a estar muy emocionante me falta arreglarlas apenas estoy arreglando las cartas que que estuvieran este de cuatro que no estuvieran repetidas para que luego no digan ganaron dos y vuelvan a repetir el juego los invito a jugar también los invito a suscribirse a darle like y tocar la campanita se los agradezco mucho y vamos a jugar a la lotería nos vemos en un próximo vídeo espero ya estar pronto subiendo vídeos sí